Mala, mala Ah, ah, ah En el mundo de la mala Una persona mala Esa nena es mala, mala, mala Mi corazón me sigue como bala Esa nena es mala, mala, mala Porque te quiere, no quiere nada Esa nena es mala, mala, mala Yo no llamo, yo no llamo, yo no llamo Esa nena es mala, mala, mala Toda que caso, caso de nada Dice que me quiere, me dice que me la Dice que me gusta, muñeco de nada Esa nena es mala, mala Yo no llamo, yo no llamo Y no llamo, yo no llamo Usted le dice que me tropa Esa nena es mala, mala Mala, mala Esa nena es mala, mala Mala, 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 mala, mala Mi corazón más rico como vale Mala, mala, mala ¡Suscríbete al canal!